Hola a todos, bienvenidos a este webinar técnico educativo, Afores Analytics Webinar. Les habla Leandro Andrada y, bueno, bienvenidos a Trufa, a tendencias reales por Afores Analytics. Lo primero de las gracias a todos los amigos que me acompañan en vivo y en directo. Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Recordarles que estamos haciendo este webinar gracias Afores Analytics y están patrocinados por el broker 8Cap. Si quieren tener esa membresía totalmente gratuita durante tres meses, tienen que abrirse una cuenta con ellos, si quieren, una cuenta real y tener la posibilidad, por supuesto, de tener esa membresía totalmente gratuita. Bueno, las posibilidades, como digo, de tenerla desde el apartado patrocinadores de Afores Analytics tendrían que venir afuera de residentes de Estados Unidos y Canadá y abrirse la cuenta concretamente desde aquí, depositar esos 500 dólares para formalizar la cuenta que siguen siendo suyos. Eso sí, capital para trading y, bueno, pues ya tendrían posibilidad de tener esa cuenta gratuita con Afores Analytics. Bueno, comenzamos con Bitcoin, traders. Bitcoin que nosotros, bueno, venimos ya siguiendo varios webinars, la posibilidad y esta potentísima resistencia. Recordar que todo son posibilidades, posibilidades en los mercados. Desgraciadamente no existen las certezas, son posibilidades y tenemos que aceptar o no el riesgo. Como trader, cada uno somos responsables de aceptar o no aceptar ese riesgo. Ya saben, hay que controlar muy bien el riesgo de nuestras cuentas, de nuestras carteras, no sobrepasar siempre ese 1% que digo trading sostenible. Eso es impepinable, es impresionante, es increíble y obligatorio porque si no, ya saben lo que les va a pasar, se pueden descapitalizar. Bueno, aquí el Bitcoin claramente, he estado trazando las líneas traders, la posibilidad de este pivote, ya veíamos ese hombro, cabeza, hombro, aquí en la figurita, hombro, cabeza, hombro, fracturó una de nuestras líneas de soporte claramente, vuelta resistencia, vuelta resistencia, resistencia una vez más, resistencia una vez más. Fíjense traders que muchas veces la paciencia lo es todo. Nosotros hemos hecho una operación y claramente estábamos acertados. Si hubiéramos estado comprando, hubiera ido totalmente nuestra cuenta. Fíjense, 13 velas, todas ellas, en esa fortísima resistencia. Hemos llegado a nuestro primer nivel, 127,2%. Este es el primer objetivo. Es nuestra proyección de Fibonacci. Recuerden trader, las posibilidades de Bitcoin por debajo de esta resistencia siguen siendo descendentes. Y como objetivo, lógicamente, tenemos la segunda operación. Recuerden que a medida que el ciclo de mercado se mueva, minimizar el riesgo. Si el 78 ya está disponible, cuidado en zona de compras. Recuerden mover la invalidación para que, bueno, pues podamos continuar con el control de riesgo dejando precisamente a Bitcoin esa posibilidad de llegar al objetivo. Y si estamos equivocados, que somos traders, no somos adivinos, salir sin pérdidas de esa operación. Bueno, continuamos con el DXY. Importante nivel, 104, 0, 0, fracturado. Fíjense en este nivel, 104, 0, 0, propiedades. Voy aquí, lo introduzco a mano mucho más rápido. Y luego yo con el razón no atino una. Bueno, las posibilidades, resistencia, soporte, soporte. Por eso es importante. Fíjense que hemos fracturado. Y es que desde que se fracturó concretamente este área, los 102 aproximadamente, bueno, la posibilidad estaba clara, ¿no? Fortaleza del dólar en todo su ámbito, en todo su rango positivo. Bueno, hoy, ¿qué podríamos esperar? Bueno, lo primero, siguiente objetivo para mí, aquí lo tendría traders, estos máximos. Estaríamos buscando, pero cuidado, no entremos en cualquier sitio. Tratemos de buscar esas posiciones de soporte, de soporte donde, bueno, pues pueda ser beneficioso el riesgo recompensa. Fíjense, por ejemplo, estoy en diario, cuidado, ¿eh? 103 con 50, 100, o sea, perdón, 0,5, 103 con 20. Este área anterior, importante resistencia y, por supuesto, aquí ven también soporte. Luego, las posibilidades ascendentes para este DXY. Y, sí, bueno, posibilidad de un pequeño soporte, el 104, 0, 0, que era un nivel de resistencia ahora convertido en soporte. Si nosotros vamos rápidamente a H4, aquí lo vamos a ver más claramente. Bueno, las posibilidades de este pequeño soporte, bueno, estarían muy alejadas de lo que es un buen control de riesgo. Sería mucho mejor esperar en diario, por supuesto, a este soporte y que luego se introduzca nuevamente en nuestro ciclo de mercado, zona de compra. Ya lo saben, traders, las posibilidades que podríamos tener. Bueno, fortaleza del dólar, cuidado, que el dólar peso precisamente no es uno de los que están en esa fortaleza del dólar, ¿no? Todavía seguimos con el peso fuerte. Vamos a prestar atención a este nivel, al 18, 0, 0. 18, 0, 0, que es un importante nivel de soporte, como ven aquí, y de resistencia. Cuidado, que tenemos momento de compras, ¿eh? Soporte, resistencia. Actualmente, ¿qué pasaría si fractura este área? Cuidado, si fractura este área, posibilidad clarísima de tomarlo como soporte y hacia arriba. Fíjense, trader, que voy a cambiar ahora a semanal. Cambiamos a semanal con el fin de trazar simplemente dos líneas, dos líneas paralelas que determinan precisamente, bueno, pues, este canal descendente. Fíjense que siempre las trazo arriba, la muevo abajo para que vean que coincide perfectamente con los pivotes de máximos, con los de mínimos, y luego, fíjense ahí, la paralela y la vuelvo a disponer para que vean que es perfecto el canal. Y si ahora vuelvo a diario, ¿dónde estaría yo pensando si fractura este dólar peso? Observen el área importante, 180, perdón, 18,60, que ya no sé ni lo que digo, 18,60 y 18,50. Poderoso área de resistencia anterior, como ven, el 18,50 aproximadamente está ahí. Fíjense, soporte, soporte, resistencia. ¿Se acuerdan de este área, verdad? Nuestro triple suelo. Ojo a las vueltas que le hemos dado. Pues volvemos a darle vueltas, sí. El precio es así de caprichoso. Resistencia, si fractura, soporte, resistencia como objetivo a la parte alta del canal y precisamente a ese área de resistencia. Bueno, dólar australiano, muy débil el dólar australiano. No corramos detrás del precio trader. Tenemos dos posibilidades, pivote de mínimos, pivote de mínimos para trazar nuestras líneas. Bueno, aquí hemos llegado a nuestro 160, a nuestra proyección 161,8%. Recuerden minimizar el riesgo, ¿eh? Siempre minimizar el riesgo. Una operación ganadora, ya si hemos llegado a este objetivo, no se puede convertir en perdedora. Incluso mover el stock por sin pérdidas. Ya lo saben, sin pérdidas y, por supuesto, tomar beneficios en la operación y dejarla correr. Siguiente posibilidad de unirme a esta tendencia. Bueno, pues quiero que se fijen en este potente área, potentísimo área de soporte, resistencia, y lo ven, en el cual si el dólar australiano viniera a ella, fíjense, soporte, soporte, soporte anterior, aquí igual, soporte, ahora es resistencia, estamos por debajo. Las posibilidades están claras, trader, posibilidades de soporte y continuación, de resistencia y continuación de la tendencia. Si yo bajo H4, si yo bajo H4, observen que, bueno, pues la posibilidad de esta directriz descendente de pivotes de máximos es la que me facilitaría a mí realmente buscar esas posiciones. Siempre que el precio esté por debajo de esta área, bueno, esas son las posiciones. Les recuerdo la posibilidad que teníamos de hombro, cabeza a hombro, en varios cruces, incluido la libra que vamos a ver ahora también. Bueno, pues efectivamente hemos llegado a este 161 y ahora estaríamos esperando un rebote. Euro dólar, interesante que seguimos dentro de este canal descendente del euro dólar. Ahí lo voy a subir un poquito más, fíjense, ahora lo muevo hacia abajo, las posibilidades están claras, canal descendente y, bueno, no importa, la trazo de ahí mismo, la línea, saben que son paralelas y fíjense lo que podría suceder. Estamos en H4, cuidado, posibilidad de pequeño soporte en la brutal tendencia descendente del euro dólar. ¿Qué podría suceder por encima de este soporte? Claramente hemos llegado al 1.07 prácticamente ahí, 1.076 era nuestro objetivo, traders. Efectivamente, ese 1.07 como primer objetivo, si lo recuerdan, ¿no? Pueden revisar los webinars anteriores. Ahora, por encima de este soporte, cuidado, podría haber rebote del euro dólar en este área de tendencia. Yo, por mi parte, no es para comprar. Si realmente hay ese rebote y se sitúa el euro dólar en este área de resistencia, volveré a tratar de unirme a la tendencia descendente que se está produciendo porque estoy en una espiral descendente dentro de este canal descendente. Luego, la posibilidad está clara que, de probabilidad de éxito, lo tendría siempre en el lado de ventas, es decir, fortaleza del dólar, como hemos visto en el DXY, debilidad del euro, lo cual no significa que no pueda saltar el riesgo. El riesgo siempre está, pero la probabilidad es esa fortísima resistencia. Estaríamos en este pequeño soporte y desde ahí yo podría continuar la tendencia. Libra dólar. Aquí teníamos este hombro, cabeza a hombro interesante que se produjo el otro día. Bueno, comentábamos la posibilidad. Me estoy refiriendo a esta línea de pivote de mínimos claramente fracturada. Hombro, cabeza a hombro. Aquí con posibilidad de riesgo. Bueno, pues control de riesgo. Y hemos llegado directamente, bueno, hemos llegado al 127. En este área, 127,2% de H4. Fíjense que la libra dólar, además, zona libra ha tenido hoy, bueno, tuvo ayer, en el día de ayer tuvo un dato importante. Quiero hacerles el dato de la inflación. Cuidado, inflación mucho mayor de lo esperado, lo cual significa muy buenas noticias para la libra. Malas noticias, muy malas, sí, para el consumidor. Pero yo no, aquí no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la divisa, de la libra. Posibilidad de que el BOE, el Banco Finland, el Banco de Inglaterra, suba los tipos de interés. De hecho, es una de las inflaciones más altas, incluso de la zona euro, zona libra, zona US, de las más altas en general. Cuidado con la libra que nos puede dar alguna sorpresa. Si hay tipo ahorita, se puede fortalecer muchísimo la libra y, precisamente, puede ser uno de los cruces a tener en cuenta. Dólar CAF, interesantísima fractura que ha producido en su lado fuerte. Ahí lo tenemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa al dólar CAF? Fortaleza del dólar, debilidad del CAF. ¿Se acuerdan ayer lo que decíamos? No nos cuadra este petróleo. Qué fuerte, ¿no? Qué fortaleza tiene el petróleo. Qué extraño, ¿verdad? Algo raro pasa. Bueno, pues que, efectivamente, cuando una divisa de un país como es Canadá, Canadá, que es un gran exportador y su materia prima, precisamente, es eso, el petróleo, y lo exporta y lo vende, y la situación es que se está devaluando, no tiene mucha, mucha, mucha lógica que el crudo, punto a punto yo sé que no se hacen las correlaciones, eso está claro, punto a punto no, pero en un tiempo prudente ahí se producen esas correlaciones. El dólar CAF está apuntando hacia arriba, debilidad del CAF. Siempre que tengamos al CAF por encima de ese potente área, como ven, observen los históricos, soporte, resistencia, las probabilidades son soporte y continuación de la tendencia al primer objetivo. Y directamente me salto ya al crudo, porque el crudo ha hecho lo que debía de hacer, corregir, corregir esa posición que quiero que se fijen uno, dos y tres días ascendentes a la resistencia tremenda, soporte, resistencia que teníamos establecido ahí en diario, estoy en diario en el crudo trader, fíjense la posición de soporte, de resistencia, de resistencia hablábamos, cuidado si la fractura podría seguir. Un poco convencido, estábamos, poco convencidos, observen de esas tres velas alfistas en el crudo, seis velas, contando la de hoy, ascendentes en el dólar CAF, seis velas continuas de devaluación. Luego aquí ha habido una serie de días en los que se han perdido las correlaciones, y ellas solitas se vuelven a encontrar, qué casualidad, se vuelven a encontrar ellas solitas en el mercado y ahora ya cambiamos H4 y lógicamente la posibilidad de fractura de esa área, de esa línea de pivote de mínimos, es la que me va a habilitar el descenso de este crudo. Por ahora está soportado, si realmente hay fractura, soporte, continuación, fíjense, podríamos llegar, estaríamos hablando de este área como primer objetivo, está bien posicionado, soporte, resistencia y cuidado, que incluso podríamos ver los mínimos nuevamente en el crudo. Todo va a depender de la devaluación del CAF respecto del dólar. ¡NATGAS! Bueno, pues nuestro gozo en un pozo no ha cerrado el hueco. Fíjense que de nuestra línea de pivotes, perdón que he hecho un zoom muy agresivo, de nuestra línea de pivote, nosotros habíamos trazado el otro día los pivotes de aquí. Bueno, minimizar el riesgo es lo que realmente tocaba y efectivamente hemos llegado al 161. Bueno, no ha podido ser ese movimiento que hizo el área de soporte, muy interesante, pero no ha podido ser y debemos de estar fuera de esta operación. ¿Por qué debemos estar fuera? Muy sencillo, cuidado con la devaluación del CAF, observe la figura que se está produciendo en sentido contrario. Tenemos otra posibilidad de hombro, cabeza-hombro, ha fracturado clarísimamente y con momento nuestra línea, ahí la tienen, de pivotes de mínimos. Nuestra línea de pivotes de mínimos es una línea ahora de, era una línea de soporte, ahora es de resistencia, posibilidad de resistencia y continuación. Si yo trazo los fibos ahora de NATGAS, está apuntando como primer objetivo 127, segundo objetivo 161. Estos son los caprichos del mercado, traders. A veces vamos hacia arriba y otras hacia abajo. Tenemos que ir amoldándonos a lo que el gráfico nos vaya diciendo. Nosotros somos traders no adivinos, tenemos que tratar de seguir la tendencia. Fíjense, resistencia, soporte, soporte, resistencia, resistencia. Y ahora estamos en una zona de venta. No tiene sentido continuar comprados por debajo de esta resistencia. Compraremos nuevamente si fractura este área y se sitúa en su zona de cofuerte. En la zona de compra, si no, trataremos de continuar esa tendencia. Por último, traders, hoy vamos a ver el dólar franco que me parece muy interesante. Porque es que el mercado de acciones americano está en rango. Está en rango, traders. Fíjense que está en rango y por ahora no tiene nada claro. Simplemente el mercado de acciones americano ha realizado un doble techo o posible de doble techo. Cuidado que esta fractura con arrepentimiento, como digo, y venirse a esta área de soporte se ha quedado en rango en diario. No es interesante por ahora el mercado de acciones americano. Podemos seguir en rango. De hecho, ya llevamos en rango mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Fíjense que llevamos ya casi 40 días que no hay prácticamente movimiento. Poco, poco, poco interés. Pues dólar franco. Dólar franco interesante. Fractura igualmente de este pivote de máximos en diario. Cuidado que las posibilidades siguen siendo ascendentes y ante esa fortaleza del dólar, precisamente podríamos ver el 127,2%. De segunda, si me estoy refiriendo a este área de traders. Y por último, ¿qué había dicho yo el dólar franco? Pues no, era el dólar yen el último. Fíjense en este pivote de máximos traders que precisamente ha realizado la fractura y estamos por encima. Cuidado que estamos ahora mismo en un área de resistencia. En el dólar yen se observan el 127, ya saben, proyecciones de compras, áreas de resistencia. Y si no lo saben, no pasa nada porque trazando las áreas correctamente, aquí verán que fue un anterior soporte, un anterior resistencia. El precio está por debajo, cuidado, que lo más interesante sería un pequeño retroceso a este área de soporte, lógicamente para incorporarnos a la tendencia. O bien, otra opción, que fracture este área. Y a la vuelta en H4, tratar de continuar al siguiente nivel. 161,8% sería ese nivel. Bueno, traders, vamos a ver, recordarles que gracias a Forest Analytics estamos haciendo estos webinar y que gracias al Broker 8Cap se pueden abrir una cuenta en vivo, en real con ellos. Y bueno, pues estar con esa membresía totalmente gratuito que estoy haciendo. Me estoy pinchando donde no debo. Bueno, Forest Analytics, fíjense, quería ver el DXI, traders. Entonces, fortaleza tremenda del DXI, cuatro tipos de color verde, los análisis luego está muy fuerte. Fíjense que hoy 104,23, nuevamente muy cercano al AR1. Lo cual implica... Hola, Laura, muy buenas, estimada amiga Laura, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos los amigos, de verdad, muy fuerte. Es 204,30, por ahora es una resistencia. Y así se fractura, cuidado, ya lo han visto en el DXI, en nuestro análisis avanzadilla a máximos del DXI. Esto ha sido todo. Espero que pasen un excelentísimo fin de semana. Chao. Hey, traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. Bye. Gracias por ver el video.